Se me están mamando con sus videos Ok, no es el terremoto Güey, ¿cómo te lo vas a cachar? No sean pendejos O sea, este es el clásico, clásica prueba de Darwin, güey, ¿no? Donde es por eso que no evolucionamos, güey Por eso no evolucionamos Ya saben qué va a pasar, güey O sea, ustedes, algunos de ustedes En su pinche sano juicio, güey En su pinche sano juicio Hubiera aventado un sillón, güey No mames No mames, lo mató, güey Güey, pero lo mata No mames Que pendejo, güey Es que no mames Y el de azul, güey No mames Pa' pura verga sirvió, güey Velo, velo, velo El de azul, güey No mames Hasta se le cayó el cabello Se lo arrancó, güey El vato aquí tenía cabello Mira, aquí se le ve, güey Y aquí se le ve que tiene cabello, güey Aquí, mira Esta es la gorra color verde Verde vejiga, diríamos, bros Y antes de eso Tiene aquí cabellito, güey Existía el cabello antes del sillón Cae el sillón Y pum No hay cabello, güey Ya, peló A la verga No, de chupa, no va a reventar así, güey A ver, o sea, el vato está haciendo lagartijas Aplaudiendo, güey No, de chupa, no va a reventar así, güey No, de chupa, no va a reventar así, güey No, de chupa, no va a reventar así, güey No, de chupa, no va a reventar así Así, güey, no va a reventar así Así, sí Así, sí Pero así, no mames No mames Para atrás, tan pendejo Qué pendejo Se mamó Güey, pójale el bicho de cámara lenta, güey No mames No mames No mames Es que Es muy verga Pero aparte el pendejo Sí quería hacer la de Aplaudir por la espalda, ¿no? Sin miedo, sin miedo A ver, dice Niños bailando Sin miedo, sin miedo Uy, yo las gano A ver A ver, va la gordita La gordita, la gordita Sin miedo, sin miedo A ver, va a ser mierda del borro La gordita, la gordita, la gordita Güey, la gente es una pinche porquería De verdad, de verdad Gente Gente, déjenme les digo Que son unas putas mierdas, güey Acabo de dar una correteada a un animal Que alguien me diga qué animal es este Miren Verga Está raro, me lo encontré Yo pensé que era un pato Véanle las patas Válgame Eh, quieto, puto No me estás picoteando Mi mamá tiene un zoológico en su casa Se lo voy a llevar a ella Pero vean Es un animal raro Ah, la verga, la verga Ah, puto, pinche mal Ah, me anda, me está picando, banda Ah, culero Ah Puto, suéltame a la verga Ah ¿Qué onda, banda? Pero, ¿pa' qué anda agarrando un chingado animal, güey? Se está mamando Qué mejor combinación que gordos y pendejos Hoy te enseño a hacer este disfraz de el juego del miedo del títere que sale en la película No sé cómo se pronuncia Pero espero que... Güey, no se amamos Vamos a ver cómo se hace Esta madre es un tutorial neta, güey No sean culeros, güey Vean cómo va subiendo de grado la peda de Tuntún, güey, ¿no? Ahí va Ya se oye más capizón, güey ¡Dírenlo! La fiesta sigue, hijos de la verga Andamos bien pedos a la verga ¿Es del tránsito, güey? ¡Andamos! ¡Andas pedo que verga! Leve Más o menos, más o menos No como tú, Tuntún Nuestro picho vuelve a salir a las ocho y media de la mañana Estamos hablando de... ¡Son exactamente! ¡3.57, güey! ¿Qué horas son? ¡Las cuatro! ¡Las... Ando hasta el culo a la verga Me salgo al rato ¿Qué pedo? A las ocho y media nos vamos a Monterrey y le seguimos ¡A huevos! ¡Cierro la verga, paquete! ¡Y le seguimos! ¡Las cuatro! ¿Qué horas son? ¡Cuatro! Ok, banda ¿Me dejan subir al avión? ¿O no me dejan subir al avión? A la verga, güey Ando de Superman Edition Ahorita a la verga, güey ¿Qué pedo? ¿Me dejan subir o no? ¡Hijos de su puta madre! ¡Voten que sí a la verga! ¡Pinches ojetes de mierda, güey! ¿Sí o no, Aventa? ¿Sí o no? Yo dije que no, güey ¡Voy sabrio! ¿Sí, güey? ¡ longa semana! ¡Gracias! ¡Me dejan subir! A mí se me hace gorda esta mujer, güey ¿Qué decís en qué te diá que estáis? ¡Bajker! ¡Bajker! ¡Bajker sí le entendi! ¡Ah! ¡No! ¡Aaah! ¡Que pendeja estás, vieja! ¡Te mamaste, güey! ¡Te piensas! ¡Te piensas que me rastete! ¡Shíjka, chujos! ¡Á! ¡Ah, no mames! ¡Sí se metió un mergazote, güey! ¡Feliz Navidad! ¡Buenas tardes! ¿Se me puede poner la canción de ¡Aguanta un refri? ¿Cuál? ¡La de aguanta un refri! ¡Aguantas un refri! A ver si ahí te va. ¡Aguanta un refri! ¡Es esa! ¡Es esa! ¡La de aguanta un refri! ¡Aguanta un refri! ¡Uy, no mames! Nadie jamás en la puta vida Esperaría que estas piernitas Estos pinches Hilitos blancos que le cuelgan A este chor A este chor verde, güey Esta espalda en clencle Estos bracitos, güey Que están más flacos que mi pinche verga Aguantaran un Pinche refri de 3 toneladas ¡Cabrón! Obviamente no es tan pesado, ¿no? Pero jamás nadie en la puta vida Hubiera esperado esto, güey Pero si el pipi la Pudo, güey Ponerse una pinche piedra de media tonelada En la espalda Y recibir balazos Que son del tamaño de un bat, güey Del golpe de un balazo Y por si fuera poco, güey Güey, yo admiro a este men Con toda mi alma, güey O sea, se va a ir en bicicleta Con el chingado refri Venta la verga, güey El día que alguien te diga No puedes Hacer algo, güey Por cierta razón, güey Enseñanle la foto de este men Cargando un refri Con una sola mano En una pinche bicicleta Con esas pinches espalditas Y esas patitas Por favor, güey Que verga, que verga ¿Estás haciendo el gorila? What? No mames Un sniper legendario, güey Son mamadas, güey No mames A ver, por favor ¿Listo? Sí Sale Mortal Kombat No, pues que huevos Es Kitana, ¿no? No mames A menos que me digas ¿Cuánto se peina o qué? ¿No es la que habías dicho? ¿Cuánto se peina? ¿Kitana? Güey, ya le atiné Sale Mortal Kombat Ah, ligazo Martina Güey, le atiné Pendejo Empieza con DM Martina, güey Ah, güey Próxima player de Mortal Kombat Martina Esa es la de Harley Quinn No, güey Ni sabía Güey, era de la que salen los Avengers No, en los Avengers En los Avengers No mames Se mamo, se mamo, güey En los Avengers No mames Que ojalá les haya dolido hasta la verga, güey ¿Estás de acuerdo? Zelda Es, sí, es Zelda, güey ¿Cómo se llama? Zelda, güey ¿De qué puto juego es ese? Güey, qué pinches amigos tienes ¿Dónde salen esos pinches muñecos, güey? ¿Qué pinches amigos? No mames ¿Cómo quién es, güey? ¿Cómo? ¿Quién verga va a ser, güey? Zelda ¿Qué puto es Zelda, güey? No seas mamón, Tuntú Te estás mamando, güey Y bueno, nos conozco a Zelda El muñequito ese verde Dejando a los pinches No mames Y Zelda, el muñequito verde Verga, Tuntú Hay dos personas que te van a asesinar Una yo Y otra el pinche de horror Por andarle diciendo que Harley Quinn sale en los Avengers Y yo por decirle Zelda a Link, güey Te mamas No mames ¿Quién es? Sarah Croft No, según yo ¿Sara Croft? ¿Sara Croft? ¿Tienes una Gisla en China de Resident? No mames Esa es la que salía el pinche ¿Torral? Sarah Croft si no era, güey Güey, güey Gocleala, güey Bueno, no hay pedo No hay pedo ¿No es Sarah Croft? No, güey ¿Sara Croft, güey? ¿Labio? Aparte Sarah Croft Dice que ese es 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 Samus, ¿no? Mercy, ¿no? Es la de Samus Cuando no trae el traje ¿Sí, no? Sale sin... Sí, eso es exactamente ¿Sí, no? Yo pensé que era Mercy, güey No, güey, salen los ojos en la nariz, güey Mi ojo se menea, güey Güey, me lo juro que tengo miedo, güey Ese viejo se menea, güey ¿A quién se le menea un ojo? No seas mamón, güey Por Dios, güey Vi... No. No.